Es un placer conocerles, yo soy R.M. Durante el primer día del Monster Su Su 2021, hubo muchas sorpresas como los looks nuevos de R.M., J-Hope y Suga. Asimismo, Jungkook sorprendió a los fanáticos al pararse en el escenario con una camiseta de manga corta, por lo que se pudo notar de cerca sus tatuajes, cosa que antes trataban de esconderlos por la misma cultura asiática. Es bueno que los chicos se presenten con más confianza y así no tengan que esconder nada. Entre otros detalles que se pudo notar son los piercings de Jungkook y Jimin, que de hecho se les veía increíble. Ya para resaltar otro aspecto del día 1, fue la actuación de The Chuita. Los miembros de BTS se unieron para interpretar la canción usando barbas falsas y trajes tradicionales. En el día 2 del Monster Su Su, BTS sorprendió no solo a los ARMYs latinos al cantar en español, sino también a la misma artista urbana Becky G, ya que su reacción fue tremenda al oír sus líneas de Chicken Nodels Up interpretada por R.M. y Jimin. El 14 de junio se desarrolló el día 2 del Monster de BTS y como una de sus sorpresas para las fans internacionales, Jimin y R.M. rapearon en español. Chicken Nodels Up, tema que canta originalmente Becky G junto a J-Fo. La canción para deleite de los ARMYs latinos. Varios fandoms han catalogado a Jules Park, empezó su turno y al ingresar empezó a rimar en nuestro idioma. Todo esto hizo que los fans quedaran con la boca abierta. Pero no solo fue ARMY, ya que Becky G casi muere al oír a los chicos cantar sus líneas en español. Esto fue lo que dio a conocer a través de una publicación en Twitter. Por su parte, J-Hope se mostró muy radiante al interpretar Chicken Nodels Up. Taehyun, Suga, Jin y Jungkook bailaron y también cantaron al ritmo de esta canción. Asimismo, durante el show del día 2, que estuvo dedicado a los fans internacionales, aparte de que se registraron momentos inolvidables para ARMY, el incendio de una cámara estuvo a punto de opacar el momento. Mientras la banda surcoreana interpretaba a Idol, se puede ver en el video una cámara de tiro de grúa que empezó a consumirse bajo el fuego, y fue captada por otra cámara que transmitía en vivo el Muster 2021. Para la tranquilidad de ARMY y gracias a la rápida intervención de un miembro del staff, quien con su mano pudo apagar las llamas, no pasó a mayores y el espectáculo siguió. No olviden que detrás de BTS hay muchas personas trabajando arduamente, quienes hacen realidad e inolvidable las experiencias para BTS y ARMY. Para finalizar el evento, los chicos dejaron mensajes que hicieron llorar a los fans. Un par de horas después del Muster 2021, V-Hit, a través de un anuncio, mencionó que lanzarán una nueva canción el 9 de julio como regalo por el aniversario de ARMY. Todos los detalles sobre ello te explico en otro video que te estaré dejando en la parte superior. Cuéntame cómo viviste esta experiencia del octavo aniversario de BTS. Déjame tu opinión aquí abajo en la parte de los comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.